Seguridad alimentaria es el término que utilizan los organismos internacionales para definir cuestiones vinculadas a la política alimentaria de los países. Y tienen que ver con el acceso de los alimentos por parte de las poblaciones, que sea culturalmente adecuado, que también haya disponibilidad a lo largo del tiempo, o sea que siempre haya alimentos disponibles. Pero lo que no habla la seguridad alimentaria es de los modos de producción, por ejemplo. Entonces da lo mismo si se produce localmente que si se produce en otra parte del mundo. Y esto conlleva un montón de problemas que están vinculados a la autodeterminación de los pueblos, están vinculados al transporte de las mercaderías de un lado al otro. Entonces la seguridad alimentaria es un concepto más reducido. Y podríamos decir que la soberanía alimentaria asegura una seguridad alimentaria genuina. De esta manera nosotros podríamos dar un ejemplo. Que un país como Haití se lo ayude por métodos, procedimientos de seguridad alimentaria con paquetes de ayuda alimentaria. Pero bueno, van a tener seguridad alimentaria en la medida que las personas tengan los nutrientes para sobrevivir momentáneamente. Pero no van a tener autonomía porque no hay una política que los lleve, por ejemplo, a producir sus propios alimentos. Entonces la seguridad alimentaria es un término bastante acotado. La soberanía es un término más abarcativo. Y lo que pretende, como la palabra misma de soberanía lo dice, es justamente que seamos soberanos en la posibilidad de tener nuestros propios alimentos, que los produzcamos nosotros en condiciones de equidad, de sostenibilidad ambiental, de justicia social, de precios justos.